Entonces, Mariana también tiene por lo menos desde junio en el hospital, tiene 32 años, ingresó con pancreatitis aguda, pseudoquiste, operada en junio, se complejó con un absceso, estuvo en UCI dos meses y en agosto pasaba acá al pavillón con trastorno de sensorios. En todo este tiempo se descubrió que tenía deficiencia de B6, mejoró un poco el trastorno de sensorios, pero ha quedado estacionario. En el interín también, tuvo un drenaje, por lo menos desde junio de la operación hasta septiembre-octubre, que estuvo por ahí complicado con una pístula, que sí, que no, que lo opero, no lo opero, que siga, sacaron la sonda y por suerte no, hubo complicaciones, sacaron el drenaje. Entonces se está alimentando por zona fogástrica, pero todavía tiene el tubo de tracheostomía, el plan es que se retire, no se vaya sin el tubo de tracheostomía, porque es un foco de infección también. Y ahora, en acuerdo con sus familiares, se ha decidido probar, porque no podemos diagnosticar la enfermedad, la sospecha que tenemos de encefalitis autoinmune, y darle tocilizumab, entonces ya han conseguido, me ha dicho, lo van a conseguir por hoy día, y después que regrese la fibrobroncoscopía, 80 miligramos, más cloruro, 560, y acá sería 6 ampollas, 2 y 18 miligramos por kilo, 480, más al endomenos en una hora estática. Es una prueba terapéutica. Los efectos secundarios, bueno, están descritos que puede haber prehisposición de infecciones, pero ya en los estudios de COVID, de tocilizumab, no ha habido un aumento significativo en infección versus placebo. Entonces, por ese lado, no habría mayor inconveniente, pero igual, si es que ya se infecta, como se ha infectado un montón de veces acá, en todos estos, junio a noviembre, serían 5 meses, o de mayo está, ya 6 meses, se le trata.